El diputado del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, Armando Delgadillo, presentó la iniciativa de reforma a las leyes de educación y salud de la entidad para que el Estado dote a las estudiantes y mujeres reclusas de recursos para adquirir toallas femeninas y puedan tener un proceso menstrual digno. Ayer presentamos una iniciativa ante el pleno de esta sexagésima cuarta legislatura en donde nos estamos apegando, estamos armonizando lo que fue recientemente aprobado por el Senado de la República, que es en este caso la tasa cero a todos los productos de higiene menstrual. Nosotros hemos revisado, revisamos las estadísticas y la verdad que es un tema muy estigmatizado, es más poco tocado, regularmente de estos temas solamente se habla entre madres e hijas, existen nulos datos en el INEGI acerca de este tema y hoy en esa atención a los grupos más vulnerables en donde entendemos nosotros que hay una pobreza menstrual, donde hay casi 56 millones de pobres en el país, de pobres económicamente hablando y que entendemos que mucha gente decide entre comprar el frijol, entre comprar las tortillas o comprar los productos de higiene menstrual. Entonces, ayer iniciamos ya con este proceso, con el proceso legislativo que es la presentación de la iniciativa, pretendemos reformar la ley de salud en Zacatecas, donde efectivamente se requiere algo de presupuesto y también pretendemos, yo creo que lo más fuerte es el tema cultural y por eso también pretendemos reformar la ley de educación, en donde empecemos ya con este tipo de formación desde la educación básica. Y otro punto muy importante, estamos detallando a todas aquellas mujeres que están en los centros penitenciarios, hay que entender, o sea que la mujer vive un proceso biológico desde los 10 años hasta los 50 años aproximadamente y que es un proceso mensual en donde requieren economías, requieren recursos para poder satisfacer y gestionar adecuadamente su menstruación, entonces estamos también ahí pugnando porque se les dote a los centros penitenciarios de estos temas, toallas femeninas, tampones y o copas menstruales. El diputado informó que es urgente el tema de educación, el reformar la currícula para que se traten los temas del proceso menstrual. Yo creo que lo más urgente sí son los centros penitenciarios, yo creo que el tema de educación lo prioritario es el tema cultural, reformar la currícula en el Estado para que se empiecen a tratar estos temas de una manera más libre, o sea sin tabúes, sin estigmatizar, porque es un tema que vulnera la dignidad de la mujer. Con imágenes de Óscar Hernández, Informo Patrizac, Monserrat Peña.